¿Qué tal estás en Los Creos Latino? Bueno, es una gran gala, ¿verdad? Sí, es como los abascares latinos. Y bueno, yo quería comentar sobre todo Bruteline, que la estoy siguiendo. ¿Cómo ha sido alrededor de esta serie? Es dura, pero me encanta, porque es que hay un guión muy sofisticado, muy maduro, y me han dejado crear este personaje de Ozzy, que es un poco loco, un poco dementado y lo disfruto. Me da un poquito de miedo el personaje, porque yo me encuentro por la calle y yo me apartaría. Sí, sí, yo creo que a mí también me da miedo ese personaje. Sí, ¿verdad? Porque es muy oscuro y demás. Sí, sí, es un tipo un poco loco. Un poco loco. Un saludo a Movies, John Leguizamo.